¿Viste lo que hiciste cuando rompiste una vez más? Las personas que estaban ahora no se olvidan más de vos Y el arte vuelve al mundo, y en solo dos segundos Atormentado mentalmente estoy Pasar la noche entera, era la ley primera Te desespera con pensar Que para saber lo que es amar, hay que perder la libertad Y para mí eso no sé, ya no me voy Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad Y para mí eso no sé, ya no me voy Y para mí eso no sé, ya no me voy Y para mí eso no sé, ya no me voy Pasar la noche entera, era la ley primera Te desespera con pensar Ah, 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 ah Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad